Una de las patrañas que utiliza López para descalificar al Poder Judicial y a los ministros es decir que sus sueldos son elevadísimos. Bueno, aquí lo hemos desmentido y no solamente con palabras sino con pruebas. Hemos mostrado que los generales del ejército, por ejemplo, Chencho Sandoval, Audomaro, todos ellos son los que ganan más dinero de todo el gobierno, de todo, o sea, incluso por encima de López también. Hemos subido información de que López no gana esos 130 mil, 140 mil pesos que dice que gana al mes. No, no, no. O sea, el sueldo de López anda cercano al millón de pesos si consideramos todos los gastos y todas las prestaciones que tiene al mes. Pero bueno, los adoctrinaditos dicen que es que Norma Piña gana mucho. En fin, dicen que está violando la Constitución. Los adoctrinaditos no entienden que las leyes no son retroactivas si estas son en perjuicio de las personas. No lo entienden. Entonces esta ley de López que entró en vigor cuando, creo que fue en 2019, cuando él entró a la presidencia, pues no le afecta a los ministros que estaban antes en la corte, antes de que él llegara, porque pues ellos entraron ganando ese sueldo con las leyes anteriores. A partir de que entre en vigor esta ley, creo que las únicas que tienen ya este nuevo, esta nueva orden, o sea, que ya tienen que respetar esta ley, son la ministra palera Lenia Batres y también Loretta Ortiz, que son las que entraron después de que esta ley entrara en vigor. Son las únicas. Cuando se vaya Norma Piña y entre otro, pues ese otro va a tener que ganar menos que el presidente. Pero miren, esto lo publicó el día de ayer a Susana Uresti. Dice, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la república, percibirá un salario bruto mensual de 190 mil 35 pesos. Así fue publicado en el diario oficial de la federación, más que López. Ya ven cómo no se trata de un asunto de dinero. Aquí está el sueldo, el sueldazo. Fiscal general es el primero y no solamente él, el que está abajo, fiscal especializado. Fíjense los sueldos. Sueldo base, 42 mil 636 pesos. Compensaciones adicionales, 147 mil, un total de 190 mil 35 pesos para el fiscal Cóndor. El otro fiscal especializado, 188 mil. El otro fiscal especial, 184 mil. Todos estos hasta, pues no sé, yo creo que todos estos fiscales especiales seguramente, o hasta, no sé, el que gana 150 mil. AV3, todos ganan más que López, todos estos. Entonces no se trata de un tema de dinero, no se trata de un tema de sueldos, pues es un tema de control de poder. A López simplemente no le gusta no tener el control de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial. Punto. Es eso. Si no, pues que empiece por decirle, a ver, ¿por qué no le arma un show a Gertz Manero? A ver, Gertz, ¿cómo que estás ganando más que yo? No. Obviamente no lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, sigan creyendo que se trata de un tema de salarios, de dinero.